bueno luego de haber ya podido descargar e instalar el programa pss ahora necesito es ver las cámaras pero utilizando una dirección ip como recordamos aquí tengo el icono del pss haciendo doble clic yo voy a ejecutar el programa y me va a pedir el nombre del usuario y contraseña recordemos que en los dbr de agua el nombre del usuario y la contraseña la más importante es admin y admin inicio sesión y yo voy a visualizar que no tengo nada todavía ahora como yo hago para colocar la ip y para poder ver las cámaras recordemos que esta es una ip pública quiere decir que tienen que solicitar al proveedor yo tengo en la parte superior derecha tengo lista de dispositivos y yo no tengo nada que quiere decir que en este cuadro en esta caja en esta área voy a tener uno o más deberes quiere decir que yo puedo tener un listado de deberes de diferentes lugares de los negocios de las casas bueno donde yo voy o accedo para poder es añadir una dirección ip en la parte superior yo tengo el segundo botón donde dice menú completo hago clic y me sale un menú de tiempos de ejecución tengo dispositivo todos aquellos deberes en todos los software lo vamos a conocer como el nombre de dispositivo y tengo es administrar dispositivo yo hago clic en administrar dispositivo y me da la opción aquí tengo administrar dispositivo me da que título le va a poner una descripción la dirección ip el puerto el puerto en los deberes de agua es tres y cuatro veces el número 7 en esta ocasión yo le pongo añadir yo voy a aumentar por primera vez le voy a colocar en este pss entonces yo le puedo poner playas me pongo casa vamos a hacer con una dirección ip en una casita que está en playas de milla mil villamil playas de villamil la dirección ip en este caso es 181 aquí ustedes colocan la dirección ip que le da el proveedor de internet para poder acceder acceder a las casas a la clave y me dice el usuario te colocan el usuario verdad tipo de conexión por red de cp y p está bien qué tipo no es una cámara ip estamos hablando de un equipo análogo verdad y es un dvr esto es importante seleccionar de la forma correcta para poder hacer me ponen la contraseña me pide repetir la contraseña y ahora yo lo que le pongo es guardar grabó me dice el dispositivo playas ha añadido correctamente la verdad y le colocó acá y le colocó acá entonces yo veo que en la parte superior derecha ya tengo lista de dispositivos recordemos que el dispositivo va a ser cualquier dvr y yo puedo es visualizarlo aquí tengo me dice que todavía no está conectado si yo hago clic con el segundo botón seleccionó el que el dispositivo y le pongo poner inicio de sesión eso que quiere decir que él va a es a ir a conectarse a unirse a puentearse con el deber yo tengo hago clic en el más y yo veo las cámaras para yo poder es ver las cámaras tengo dos opciones cámara a cámara o mostrando todas las cámaras en los siguientes vídeos le voy a indicar cómo y operar o administrar este tipo de programa pero por lo menos yo selecciono uno de los cuatro cuadrantes se pone con verde yo seleccionó qué cámara le quiero y le puedo hacer doble clic y de esta forma yo ya puedo ver una cámara está la segunda primera fila segunda columna hago doble clic veo la siguiente cámara de igual forma marco a dónde me va a salir marco la siguiente cámara y hago doble clic de esta forma yo puedo visualizar las cámaras de una forma remota a través del software pss en el siguiente vídeo veremos un poco más de cómo trabajar a través de este programa a través de este programa gracias